¿Qué pasa mi gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva reacción. En el día de hoy tenemos el single de Bea, pido perdón, ¿vale? Es el single que siempre como se me dejaba pasar, lo dejaba correr y digo, vale, este ya lo reacciono, este ya lo reacciono. Acabo de grabar el de Rulana y digo, tengo que grabar el de Bea y el de Lucas, 100%, porque quiero subirlos y quiero escucharlos. Bea Fernández, sigo aquí. Como dato curioso, esa es la única que he visto de la gente de OT, de la gente que he coincidido, me la crucé en el estudio, justo estaban con Delgado y con De Llano retocando finales del tema, estaban ya rematando y me la crucé. Esa es la única de OT que he visto de momento, ojalá me cruce más. Y muy maja, la verdad, muy maja. O sea, simplemente fue un saludo simple y ya está. Ella no tiene ni puta idea de quién era yo, pero bueno, yo la saludé. Vale, sigo aquí. Temita, De Llano, Alex Ferrer, Joaquín Reyshawn, G-Global, Alejandro Portillo, Pablo Arte, Lucho Campos, Wilches, Andrea... En el de Rulana no sé por qué me ha dado por leer todo, pero bueno, agradecimientos y shout-out a toda la peña que haya ocurrido en el vídeo. Y vamos a escucharlo. He puesto hoguerita, estamos en un tema tranquilo, tema piano, tema emocional, estamos a gusto, vamos a escuchar, sigo aquí. Por ejemplo, en este vídeo, espero que no haya subtítulos. Espero no tener que analizar subtítulos, porque creo que no es un tema al que le peguen subtítulos. Bueno, me gusta, me gusta bien, buena elección. Le voy a dar un 9 en altura de subtítulos, me hubiese gustado un poquito más arriba, pero bueno, no son muy invasivos, están pequeñitos, están bien, me gusta. O sea, igual sin subtítulos hubiese sido, no sé, como por aura del tema o el sentimiento que creo que me va a producir el tema. Creo que sin subtítulos hubiese estado guay también, pero bueno, la fuente está perfecta, altura 9, tal, bien, 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 buenos subtítulos. Sabéis que está la coña, digo, diréis, el gilipollas este, porque analiza los subtítulos. Sabéis que estamos teniendo como la coña de en los singles de OT reaccionar a los subtítulos también. Pero bueno, ya está. Que quiero que me escuches No sé qué contarte de mí, pero sé que quiero que me escuches Todo lo que pueda decir es probable que no lo entiendas Lo que no recuerdo de ti me hace ver cuánto hemos cambiado Suena como mega clean la voz, o sea, es una locura, suena como con un brillo pero natural, ¿sabes? En plan sin plugin, o sea, sin plugin, o sea, es como un brillo muy bonito, tío. Y ahora que la lágrima es dulce, ya dejo el resultado Buah, suena súper bien, tío. Y ahora que la lágrima es dulce, ya dejo el resultado No me mires así, ya sabes de dónde vengo Bueno, 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 bueno Uf, piel de gallina, eh, me está gustando mucho, eh Buah, que me da rabia haberlo dejado pasar tanto, tío, qué mal Espera que me muero Espera que yo no sigo aquí, que me muero aquí mismo Ay, 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 un mío Uy, qué mal rato Eh, la garra aquí de que mete ahí en, con la voz ahí como rasgada Luego el riff que hace durísimo O la bajada esa, no sé, o sea, me gusta Y cómo suena, cómo suena Y ahora que la lágrima es dulce, ya dejo el resultado No me mires así, ya sabes de dónde vengo No me mires así, a ti no te pertenezco Y aunque tú no lo vieras Creyeron tanto en ti Puede que no lo sepas También estuve aquí Promete que vas a buscarme Antes de que ya sea demasiado tarde Quizá tú no lo sientas Pero yo sigo aquí Cuánta más gente aparece Más quiero tenerte cerca Si un día se me olvida Recuérdame quién nos abrió su puerta ¿Estará la letra aquí en algún lado? O sea, hay algunas frases que me gustan bastante Tan Belén Aguilera Pues mira, sí puede ser un poco Si me recuerda un poco ¿Estará en Genius la letra? Me gusta, eh Me gusta, eh Me gusta, eh La letra me gusta No sé qué contarte de mí Pero sé que quiero que me escuchen Me parece una buena Me parece una muy buena frase Bien, esto me gusta Y aunque tú no lo vieras Quiero tanto en ti Puede que no lo sepas También estuve allí Me gusta Y esta Cuanta más gente aparece Más quiero tenerte cerca Si un día se me olvida Recuérdame quién nos abrió su puerta Muy bien Muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien Me gusta mucho, tío Me está sorprendiendo para muy bien, tío Luego esta parte Que ya se va como el piano Y entra como el pum, pum El kick ese Me gusta Cuanta más gente aparece Más quiero tenerte cerca Si un día se me olvida Recuérdame quién nos abrió su puerta Aquí no me gusta en el vídeo Que como que la voz sigue como muy tal No hay ninguna como segunda voz Como que me transmita lo que hace ella aquí Eso ha quedado como raro De cara al vídeo Pero bueno Áfilo Más quiero tenerte cerca Su puerta Confía en mí Solo yo te conozco No te me rompas No te me rompas Y aunque este abismo te asuste Te espero al otro lado No me mires así Ya sabes de dónde vengo No me mires así A ti no te pertenezco Y aunque tú no lo vieras Creyeron tanto en ti Puede que no lo sepas También estuve aquí Promete que vas a buscarme Antes de que ya sea demasiado tarde Y quizá tú no lo sientas Pero yo sigo aquí Y aunque tú no lo vieras Es gracias a ti Que bonito tío Me ha gustado mucho Me ha gustado mucho Me ha gustado mucho la verdad Me ha sorprendido para muy bien la verdad Muy contento Muy contento Muy guapo tío La voz super Super brillosa Me gusta mucho Brillosa en vez de brillante Semejante subnormal que soy Brillosa Ya no es brillante Es brillosa Vaya puto cateto que soy La virgen Nada eso Perdón porque lo he dejado pasar De más tío O sea Tanto Tanto el suyo Como el de Lucas Se me han ido pasando Han ido saliendo el de Martín Ha salido el de El de Juanjo Y solo reaccionó a uno Y ha dejado de grabar Y se me pasaba Pero bueno ya está Aquí reaccionado Sigo aquí Y espero que sigáis aquí Vosotros también Nada un besico Para Bea Para Dellano Para toda la gente Que haya currado en el vídeo Un besico para ellos Agradecimientos para vosotros Y poquito más mi gente Espero que os haya gustado Si es así Like suscripción Comentarios Nos vemos mañana Vale en un nuevo vídeo Nos quedan ya muy poquitos singles Muy 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 poquitos Pero bueno Ya sabéis que seguiremos la carrera de todos Y que seguiremos reaccionándolos Un besazo mi gente Tened cuidado con los amigos Y nos vemos Chao